CCC Noticias, compañeros Osvaldo Ujaldo, gobernador, realizará gestiones en Buenos Aires por el Procrear 2, juicio político. Se inició el proceso contra Carolina Ballesteros. La jueza anunció que pedirá la nulidad de todo el proceso. Álvaro del Barco, secretario del jurado del juiciamiento, explicó cómo sigue el juicio político contra Ballesteros. Rodolfo Caranza, legislador provincial partido por la Justicia Social, se refirió a los tiempos de tratamiento del proyecto de ficha limpia. Elecciones en la cocha, Junta Electoral Provincial. Gabriela Rodríguez, la intendente electa, recibió su certificado. Rosana Chala, intendente de San Miguel de Tucumán, habló sobre los objetivos ambientales y de tránsito para 2025. Julieta Miglavaca, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presentaron el balance del año del programa EDUCA. Benjamín Nieva, secretario de Movilidad Urbana. Una mesa interpoderes tratará los pedidos de los taxistas. Más luces, menos ruido. Comienza la concientización. Realizarán una caminata solidaria para visibilizar su pedido. Confirmó el gobernador Jaldo que en Buenos Aires realizará gestiones para el traspaso definitivo del barrio Proquerdos a la provincia. La semana que viene, entre jueves y viernes, vamos a tener una reunión con el Ministro de Economía de la Nación, donde vamos a terminar de firmar los convenios ya de las obras que nos adjudicaron el Gobierno Nacional a la provincia de Tucumán. Obras que ya la hemos anunciado, ya la hemos formalizado con algunas adendas, pero vamos a firmar el convenio marco por el cual ya con especificaciones y también la posesión definitiva de ese gran emprendimiento habitacional, yo diría uno de los más grandes procrear de la República Argentina, como es el Procrear Tucumán, con 3.000 sin vivienda, 100 hectáreas de tierra. Es decir que sí, la semana que viene vamos a estar firmando nuevamente convenios de traspaso de algunas obras del Gobierno Nacional a la provincia, como así también el comienzo de obras que se van a realizar con recursos nacionales y con recursos internacionales, como son del BID, como son de la CAF. Así que la verdad que nosotros siempre valoramos, agradecemos el gesto que tiene el Gobierno Nacional para con la provincia de Tucumán. En el tercer piso de la Cámara Legislativa hoy se inició el juicio político contra la doctora Carolina Ballester. Durante la primera jornada se leyeron las acusaciones en contra de la jueza. Este y su abogado anunciaron que buscarán la nulidad de todos los actos realizados durante este proceso. No prestamos consentimiento ni con la integración de la comisión acusadora, ni con las personas que integran propiamente el jury de enjuiciamiento. Dentro del plazo de ley que nos ha brindado el jury de enjuiciamiento, vamos a ampliar cada una de estas cuestiones, porque este proceso está plagado de irregularidades desde el comienzo hasta el día de hoy. Mi afectación era el derecho a la defensa, porque yo no tuve oportunidad de defenderme de algunos cargos que hoy se me leyeron. Porque a mí no se me dio la oportunidad de pronunciarme respecto de esos cargos que incorporó la comisión acusadora. Yo lo primero que quiero dejar aclarado es que durante todo este tiempo yo no estuve escondiéndome de nadie. Ustedes tienen acá a la vista el certificado médico del doctor Lucas Viriartes que no aconseja mi participación en ninguna audiencia. Pero yo en absoluto voy a renunciar. Yo no voy a renunciar porque yo no soy inocente de todas las cosas que a mí se me están acusando. Y yo me considero una magistrada honesta. Yo no estoy acusada de ningún acto de corrupción. Yo no soy una corrupta. El secretario del jury de enjuiciamiento explicó cómo sigue el proceso en contra de la doctora Carolina Ballestero. El paso de hoy era el que está previsto en la ley, en el artículo 32 de la ley 87-34, que es solamente la lectura de la acusación y el traslado de la acusación a la doctora con su respectiva documentación para que ejerce su defensa. Ahora el proceso continúa a partir del día siguiente hábil a este día. Tiene 15 días hábiles la doctora y su defensa para contestar el traslado conferido y ofrecer la prueba a la que intenta envalerse. Y una vez que eso suceda, según nuestros cálculos, si no hay ningún feriado en el medio, creo que no hay ni día hábil que se decrete por cualquier motivo, ese plazo vencería en principio el día 20 de diciembre. Con lo cual, el paso siguiente es fijar, dentro de las 48 de haber vencido ese plazo, una audiencia para llevar a cabo la lectura, tanto de nuevo de la acusación como de la defensa opuesta por la doctora. Hay que recordar que todo el proceso tiene también un plazo específico. Sí, obviamente la constitución de nuestra provincia así lo prevé, que es de 90 días, en principio no podría exceder, pero a su vez, la ley que regula el procedimiento establece la suspensión del juicio durante la feria judicial. Se aplica, digamos, en los días de la feria, también en los plazos, 90 días en total. El legislador Rodolfo Garanza aclara que se lleva en tiempo y en forma el trabajo para hacer una reforma política seria. No hay no solo ese proyecto y proyectos de otros legisladores vinculados al tema, todo dentro de lo que es reforma política. El tema de temas y temáticas a abordar es la ficha limpia, la ley de los partidos políticos, el financiamiento de los partidos políticos, etc. En cuanto a ficha limpia, vamos a analizarlo. Justamente ayer fracasó en la Cámara de Diputados de la Nación un intento por tratar este tema. No obstante, yo creo que en algún momento eso va a suceder en Nación y va a suceder acá. Y me parece auspicioso que lo hagamos dentro del marco que el propio vicegobernador Acevedo se puso al frente con distintas reuniones. Ya hemos tenido cuatro reuniones donde hemos logrado avanzar en iniciales consensos, por lo menos de seguir tratando temas que nos lleven a este resultado. Ayer anunció el vicegobernador que el tratamiento pasaba para 2025. Exactamente. ¿Está bien con esos tiempos? Vamos bien con los tiempos. No nos olvidemos que estamos a fin de año. En este momento tenemos en ciernes una sesión la próxima semana de esas sesiones largas e importantes, como es la ley de presupuestos, las prórrogas de las emergencias y demás. Y creo que todo lo que tiene que ver con reforma política, donde primero son reformas que no se dan habitualmente. Se dan cada cierta cantidad de años porque requieren de consensos mínimos entre todas las fuerzas políticas para que tengan legitimidad y haya un mayor equilibrio en lo que es el ejercicio de los derechos políticos de las personas y de los partidos políticos. En la sede de la Junta Electoral Provincial, la Intendente Electa de La Cocha, Gabriela Rodríguez, recibió el certificado de proclamación. Representándolo al gobernador de la provincia de Tucumán, al Poder Ejecutivo, hemos venido a acompañar a la Intendente Electa, donde se ha proclamado y se ha entregado el diploma correspondiente como Intendente del municipio de La Cocha. Y no tan solo el gesto de acompañar, sino este gesto de decir que como gobierno de la provincia vamos a acompañar estos tres años de gestión de gobierno que tiene, con este gran impulso que había comenzado la gestión del compañero Puma Rodríguez. Los desafíos que enfrento, bueno, es continuar con el legado que mi padre ha dejado. Hay mucho trabajo por hacer. Desde un primer momento he recibido el apoyo del gobernador y de su equipo de trabajo, del ministro del Interior y los demás ministros. Y bueno, eso se vio reflejado en las urnas el domingo 24, en donde nuestro frente ganó por el 70% de los votos. La verdad que acompañando, muy contento por el gran respaldo que tuvo de todos los vecinos y vecinas de La Cocha nuestra candidata, nueva intendenta. Así que acompañando y bueno, viendo los nuevos desafíos que se vienen por delante, como estructura política, digamos que vamos a acompañar a ella para que pueda cumplir todos y cada uno de los objetivos que ella se propone. La intendente de San Miguel de Tucumán, Razana Chala, habló sobre algunos de los objetivos para la gestión en 2025, incluyendo temas medioambientales y sobre el tránsito en San Miguel de Tucumán. Con generar una casa de la economía circular, generar un espacio de educación, una escuela ambiental, todo eso tiene que ver con nuestras políticas públicas muy definidas hacia el cuidado, el compromiso y el trabajo, comenzando sobre todo con la educación. Las grandes ciudades ya sabemos que van a la descontenerización. La descontenerización de ese contenedor que es un foco infeccioso donde va todo. Si usted me pregunta, ¿hay que contenerizar pero con la basura diferenciada? Sí, eso es un proceso. Tenemos que ir ya a la división de los residuos, lo que es biblio, lo que es metal, lo que es plástico, con lo orgánico, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que trabajar. Nos llamó la atención en muchas cuadras de nuestra ciudad con cuatro o cinco autos nobles. Vamos a empezar ahora ya a sancionar. Una vez que se ha hecho la concientización, ya sabemos, no podemos estacionar en doble fila. El peatón tiene la prioridad. Vamos a empezar a respetar la senda peatonal. Sabemos que a partir de noviembre, diciembre, empiezan también los accidentes de tránsito, empiezan con esto de las fiestas, aumentos. Sabemos que hay un aumento de la senda de tránsito. Nosotros vamos a empezar ahora esta semana con una campaña intensa sobre la seguridad vial, que tiene que ver con que no queremos que haya uno en la mesa menos en nuestra navidad natural. En el Teatro Rosita Ávila, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán hizo un balance del programa EDUCA, en el cual participaron escuelas y alumnos respecto a la concientización del cuidado del medio ambiente. En el día del cierre del programa EDUCA, ayer ha sido nuestra última ruta de los residuos, el programa EDUCA, el programa municipal de educación ambiental que hemos lanzado, que nuestra intendente, la doctora Chala, lo lanzó a finales del mes de marzo, de la mano de más de 125 escuelas de la ciudad que nos han acompañado, tanto escuelas privadas, públicas, jardines, primarios, secundarios, universidades, y que con cada uno hemos hecho diferentes actividades. Hemos llegado a más de 25.000 alumnos. En algunas escuelas hemos llegado a retirar más de una tonelada de residuos secos, limpios y secos, para nuestros ecocantes. Y este es el resultado de un trabajo en equipo con los docentes, las familias que acompañan desde la casa para que los chicos se paren. Así que yo creo que este es un camino que vamos a ir. Cada vez vamos a ir creciendo. Respecto al reclamo de los taxistas durante esta semana, la Secretaría de Movilidad Urbana de San Miguel de Tucumán dijo que se conformará la Mesa Interpoderes, que tratará este y otros temas relevantes para el sector. Esto de las aplicaciones es una realidad, algo que llegó para quedarse. Pedido puntual también por parte de todas las asociaciones de taxistas para trabajar en ese sentido, a sabiendas, y no hay que desconocer la realidad, de que ellos también son parte de estas aplicaciones. Por esa razón, la señora Intendenta, con muy buen criterio, con muy buen tino, inició esta ronda de diálogo, para que se reúnan otros actores también que son fundamentales dentro de esta mesa y seguramente la semana que viene, el día miércoles, tengamos esta primera aproximación, no solamente desde la municipalidad de la Intendencia, sino también con el Consejo Deliberante, con el Gobierno de la provincia, la legislatura de la provincia de Tucumán, entendiendo que se trata de un problema que hay que abordarlo de los distintos ámbitos, y no solamente del ámbito del municipio de San Miguel de Tucumán. Se trata de una mesa interpoderes, con una agenda amplia, es decir, no hay un temario acotado, sino que cada uno de los puntos que se vaya a querer tirar sobre la mesa se lo va a debatir, se va a consensuar, sobre todo teniendo presente que nos debemos al usuario. Y sabemos también que no se está prestando un buen servicio desde ese punto de vista. Ayer nos reunimos con los taxistas y sabemos que está ese pedido puntual, que de hecho ya se lo viene haciendo, otorgándose distintas prórrogas a los vehículos 2012, 2013 y 2014. Pero esto quiero ser muy claro, es resorte pura y exclusivamente del Consejo Deliberante de Capitalismo. Más luces, menos ruido. Organizaciones sociales ya comenzaron con la campaña de concientización Más Luces, Menos Ruido, pensando en la pirotecnia y las fiestas de fin de año. Justamente con las diferentes organizaciones que tienen que ver con diferentes condiciones que tienen las personas como Autismo, TDAH, también hay organizaciones de adultos mayores y también organizaciones mascoteras que año a año se van sumando en esta campaña porque entendemos que es un gran colectivo al cual le produce mucho daño la pirotecnia sonora. Si bien hay una ordenanza que está sancionada en el 2019, bueno, al control hay que acompañarlo con la concientización. Quería invitarlos este sábado 14 de diciembre en la Casa de la Cultura a las 9 de la mañana. Se va a iniciar con una caminata en la cual arrancamos desde ahí hacia el Bar Juana y luego volvemos, donde van a estar los stands de distintas asociaciones y vamos a cerrar para los niños con el show de la Burgular. Pueden ir directamente a la Casa de la Cultura, no va a haber un link de inscripciones. Es abierto a todo público y sobre todo para que nos acompañen. Es estar encerrado 10 minutos pero con una crisis de ansiedad, con taquicardia y con todo lo que conlleva eso también, ¿no? Si nos unamos todos juntos a esta campaña de Más Luces, Menos Ruidos, tanto por los niños, tanto por las mascotas, tanto por nuestros héroes, tanto por nuestros adultos mayores, que esperemos que todos lleguemos a esa edad, ¿no? Y esperemos que ya para ese entonces ya nada de esto siga, digo. Plaza Independencia, como todos los años, será el escenario principal de Un Día para Dar. La edición 2024 se desarrollará el martes 3 de diciembre a partir de las 18 horas. Y va a haber más de 100 fundaciones, se anantó muchísimas, donde cada uno expone, cuenta, le cuenta a cada tucumano qué hace. Y bueno, las personas pueden venir entre las 18 y las 22 horas para hacer un recorrido, ver con qué cuenta y también para que se despierte un poco el capital solidario de los tucumanos. Pueden pasar, pueden venir con donaciones o sin donaciones, simplemente a donar su tiempo. Ustedes van a ver que en la plaza como que se divide en cuatro. Tenemos un sector de salud, otro dedicado a la niñez y a educación, otro al medio ambiente, otro de problemática social donde están todos los merederos, la gente que da de comer a la gente en situación de calle. También va a haber un show, van a cerrar los Juan, como este año está dedicado un poco a la discapacidad, enfocado, va a haber un coro de lenguaje de señas, por ejemplo, va a haber Zumbatón, así que la verdad que aparte la van a pasar relito. ¿Redes sociales de Solidarios en Red donde la gente pueda ver, conocer un poco lo que hacen? Solidarios en Red Tucumán o Un Día para Dar Tucumán. Buen comienzo para Tucumán de Gimnasia en este tour número dos que está organizando precisamente el Lobo aquí en Tucumán Bebé. Un gran marco, un gran rival, River y la victoria contundente del equipo del Chato Díaz por 3 a 0 para comenzar de la mejor manera consiguiendo de esta forma también su primer triunfo en lo que es la Liga Nacional de Voleibol de esta temporada. Nacho Lazarte, Geisel, los tucumanos que se destacaron en una gran noche triunfal para el equipo de Tucumán de Gimnasia que tendrá descanso este viernes y que volverá a la acción el sábado en el Clásico de la provincia enfrentando a Monteros Voleibol. Sí, sí, la verdad que estoy muy feliz por el triunfo sobre todo acá en nuestra casa con nuestra gente y el primer partido que siempre es difícil pero bueno, por suerte se ganó y ya... Lo ganaron bien. Sí, sí, la verdad que se vio el trabajo que hicimos y... Por eso estoy muy feliz la verdad por el nivel de juego de los chicos y porque siempre el primer partido son muy duros. Ah, sí, bueno, hinchada propia, ¿no? ¿Quién te vino a ver? Y está toda mi familia, mi novia, la familia de mi novia, está en todo el mundo la verdad. Sí, estoy muy feliz la verdad también por eso. Muy contento del primer paso es un equipo que se viene preparando mucho tiene grandes jugadores y está ahí en el equilibrio de hacer una buena carrera y creo que nada, necesitábamos sacarnos eso perdimos... Tuvimos mala suerte creo en el primer weekend dominamos mucho los primeros partidos y nos faltaba esto de tomar confianza para los cierres y creo que es un buen inicio para eso y seguir afianzando. ¿El plan de juego salió? ¿Era lo que esperaban? Salimos con nuestro plan de juego laburamos bien durante la semana y a seguir paso a paso. Bueno, cuéntame por dónde pasó bloquearon hubo buenas asistencias buenos saques también Supimos mantener la calma y jugar hacer las cosas fáciles bien que es lo que nos venía costando mucho error después en las otras facetas veníamos bien y salimos decididos a jugar el partido simple La verdad es que primero agradecerle a Tucumán Bebé por esto por esta cancha hermosa que tenemos por ellos segundo bueno está claro que la capital estaba necesitando eventos de este tipo que que nosotros juguemos de local acá y no tengamos que ir siempre agradeciendo también lo que ocurrió el año pasado en Monteros pero nada un marco hermoso Bueno Pablo la invitación para que nos acompañen mañana fecha libre este viernes para gimnasia pero después se viene Monteros Tour tremendo claro un Tour tremendo con Monteros el sábado y con Ciudad el domingo pero bueno necesitábamos ganar había estado un poquito difícil hace dos semanas merecíamos un poco más habíamos sumado pero bueno vamos 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 creciendo y este domingo San Martín buscará la clasificación a la final del reducido cuando reciba en Ciudadela a gimnasia de Mendoza tiene la ventaja deportiva el equipo tucumano sabe que con un empate estarán nuevamente a las puertas de una definición por el ascenso pero no debe confiarse así lo dijo así lo piensa Matías García uno de los volantes del equipo de la Ciudadela la propuesta siempre es salir a ganar los partidos a veces que nos cuenta un poco más un poco menos el rival también juega es difícil pero la propuesta es salir a ganar y más de local en Ciudadela con nuestra gente sabe que tenemos una ventaja deportiva pero pero bueno nosotros queremos ganar todos los partidos siempre creo que el partido allá en Mendoza se nos hizo difícil se nos hizo duro ellos tienen una localidad muy fuerte nosotros también ahora nosotros sabemos que corremos con la ventaja deportiva pero nosotros de local siempre buscamos ganar por no desesperarse por hacer un partido largo por estar bien bien fuerte defensivamente bien seguros que es lo que nos caracterizó durante todo el año y después nosotros sabemos que tenemos jugadores arriba de mucha jerarquía que no definen los partidos en esta distancia cuando 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 estás en el reducido creo que lo importante es hacer partidos inteligentes sobre todo visitantes y teniendo ventaja deportiva de local así que bueno nosotros vamos en en busca de eso si fuimos allá a Mendoza no hicimos el partido que queríamos pero si trajimos como decís vos un buen resultado así que bueno a definirlo de local en la Ciudadela bueno César Eduardo acá en la liga convocado para distinguir a los equipos tucumanos que han participado de este torneo federal en San Luis un campeón un subcampeón y Eduardo jugador protagonista también si la verdad con goles incluidos Eduardo la verdad que increíble un torneo soñado a nivel nacional hoy no tenemos magnitud no nos damos cuenta de lo que hemos logrado a nivel país el Deportivo Aguilar es campeón nacional argentino de categoría más 35 bueno y encima con goles incluidos así que las figuras hacen otras figuras ¿qué equipo participaron? equipo todos los campeones a nivel país argentino equipo de Chubut equipo de de Santa Cruz de Neuquén de Buenos Aires todos los campeones de la de Tucumán de Tucumán fue San Martín Ateneo Deportivo Aguilares Fama y Ya fueron los clubes que participaron salió campeón el Deportivo y Eduardo como jugador y metió goles así que importante eso bueno Eduardo ¿qué sensaciones? ¿qué te generó toda esta experiencia? la verdad que yo siempre que tuve la oportunidad de hablar con César le digo siempre lo mismo nos devolvieron la ilusión nos dan la posibilidad de volver a sentir unos jugadores de volver a vivir experiencias que uno la tuvo cuando era joven y bueno eso contenernos porque nosotros lo que hemos jugado al fútbol en alguna parte de nuestra vida necesitamos seguir haciéndolo a nivel competitivo nos hizo vivir por ahí experiencia que anteriormente la habíamos vivido quizá en distintos lugares o de distintas formas pero pero esto era lo más parecido al profesionalismo muy contento muy contento o sea ¿recomendás el fútbol de veteranos lo que impulsa César lo que promueve la liga? totalmente totalmente es algo muy importante yo creo que que no haber tenido el espacio que realmente merecían creo que no no se dimensiona realmente lo que vive y el premio ATVC es para CCC Noticias compañeros y el fin de cerrado CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable con este nuevo premio CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales siendo así el noticiero más premiado del país SIEMPRE